Muchas gracias por estar el día de hoy de nuevo conmigo, de mi casa a tu cocina. Mi nombre es Susy y el día de hoy vamos a hacer o les voy a hacer una pierna de puerco adobada. Muy fácil, muy rápida y sencilla para cena de mucha gente o de pocas personas. Vamos a ver nuestros ingredientes. Nuestros ingredientes, vamos a usar chile seco, en esta ocasión yo tengo ancho que no es picante. Si gustan picante pueden poner mulato, pasilla, de árbol, un poco de chipotle. Yo solo usaré chile ancho. La cantidad que ustedes consideren para hacer una cantidad de adobo suficiente para su carne. Ajo, suficientes ajos, yo le voy a poner para que le de mucho sabor y voy a usar dos cebollas. Aquí tengo una pierna de tres kilos de puerco, ya sin hueso. Sal de grano y aceite. Comenzaremos por sazonar la cebolla y el ajo en el sartén. Vamos a poner agua a calentar para que los chiles secos que tenemos los vamos a humectar y queden suaves para poderlos moler. Aquí los pondremos para que hierva el agua y los chiles se ablanden. Y en un sartén que tengo aquí al lado, vamos a poner un poquito de aceite. Y pondremos primero la cebolla en tiras para que se queden bien refritas y cambie el sabor de nuestro guisal. Aquí la pondremos. Estoy cortando la cebolla en tiras para que suelte bien todo el sabor y es muy diferente el sabor que llega a tener las carnes cuando sofreímos. Primero la cebolla, el ajo y al final ya todo molido vamos a sofreír el chile. La pierna que tengo es de 3 kilos, aproximadamente son 6 personas por kilo, alcanza para 15 a 20 personas rápido de hacer la pierna. Si no quisieran la pierna adobada, la pueden hacer en su jugo, solo o metiríamos lo que son los chiles. Aquí ya apagaremos la estufa de la flama de los chiles y dejaremos que queden muy suavecitos. A los chiles secos solo les quite el rabito y las poquitas pepitas que salieron, ya que el rabito es muy duro para licuar. Ya cambió un poquito de tono la cebolla, no la vamos a dorar. La vamos a pasar a reservar en otro plato y pondremos aquí en el sartén el ajo. Vamos a salcochar el ajo. Ya quedó nuestro ajo, le vamos a apagar a la flama. Lo vamos a sacar al plato donde tenemos la cebolla y vamos a la licuadora a moler tanto los chiles como el ajo y cebolla. Los chiles secos, que ya están suavizados con el agua caliente. Le pondremos un poco de agua para que se muela bien y vamos a licuar. Ya terminamos de licuarlo. Como los chiles no les quitamos las pepitas, vamos a colarlo para quitarle todas las pepitas que quedaron y toda la piel de los chiles. La pierna tenemos dos maneras de hacerla. Si es muy grande, la haremos al horno en un traste grande, amplio, donde nos quepa. Esta es de 3 kilos, 15, 20 personas. A mí me cabe muy bien el hoy express y es mucho más rápido. Voy a colar lo que es el chile en la hoy express para que se refría. Lo colaremos bien, lavaremos nuestra licuadora con un poquito de agua para ponerlo aquí y vamos a ponerlo a refreír este chile. Aquí va a empezar a refreírse nuestro chile, le vamos a agregar, a que cambie de color, le vamos a agregar, aproximadamente le pondremos para la cantidad de carne que tenemos. Nada más que empiece a refreírse. Esto mismo sería al horno en un traste más amplio, tapado para que no se reseque nuestra carne. Pero aquí que es pequeña, es mucho más rápido, en la olla express. Aquí todas las pepitas ya quedaron, al igual que el pellejito de los chiles. Aquí ya empieza a cambiar el color del adobo que ya se está cocinando. Vamos a poner la carne. Pondremos nuestra carne dentro. La tara tiene una malla, no se la pienso quitar, ya que esto ayuda a que me quede redondita la pierna. Si no tuviera la malla, las piernas se abren cuando le quitan el hueso y tendríamos que amarrarla. La vamos a poner en el olla express y le vamos a poner un poquito más de agua. Le pondremos un poquito más de agua. Se la puse caliente. Y taparemos el olla express. Como es grande la pieza, después de que empiece a sonar la olla express y le bajemos a la lumbre, la vamos a dejar una hora y media. Y saldrá mucho, muy suave para dejarla enfriar y poderla rebanar. Ya se coció de la olla express, ya la saqué y vamos a quitarle el amarre o la malla donde pusimos la pierna. Con esto nos queda más compacta para poderla rebanar. Aquí quedó nuestra pierna. Tenemos dos opciones. Podemos rebanarla y servirla de esta manera con su salsa ya sea integrada o en un salsero aparte. Si la rebanamos así, puede quedar parte nada más en rojo en los extremos cuando los niños no quieren comer adobo o a alguna persona no le gusta el adobo. O podemos ponerle el adobo nada más así embarrado y la podemos meter si deseamos al horno para que se dore un poquito. Podemos dorarla y ponerla a la mesa para mostrarla o podemos rebanarla y dejarla para que cada quien se sirva como desee. Aquí yo voy a rebanarla en una parte que no tenga adobo solo que tenga la carne y la costra de adobo y la otra parte la voy a servir el salsero aparte para que cada quien se sirva. Muchas gracias por haberme acompañado a hacer esta deliciosa pierna adobada que podemos servirla sin el adobo. Se los agradezco de todo corazón, me hayan acompañado, se hayan suscrito a mi canal ya que me han dado muchos ánimos en seguir haciendo estas deliciosas recetas para ustedes. Que tengan un feliz año en compañía de sus seres queridos, mucha salud y los que no nos están ya con nosotros los tenemos en nuestro corazón. Y ellos nos acompañan aunque no estén presentes a disfrutar en familia la cena de fin de año. Muchas gracias de mi casa a tu cocina por haberme acompañado. Les mando un abrazo inmenso para que pasen este fin de año en compañía de sus seres queridos. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego. ¡Gracias!